Realmente más de 4.000 alumnos han curado la bandera y los oficiales de policía también han curado la bandera. Yo pienso que es un día lindo, emotivo y realmente nos merecemos un día de tranquilidad y de felicidad en José de Paz, un día de fiesta. Y yo pienso que cuando hoy vemos lamentablemente tantos actos de corrupción que se muestran por televisión, también quiero decirles que este intendente no figura en ninguna lista de todas estas de corrupción, que la justicia se encargue de ellos y decirles que la gente de José de Paz debe tener la tranquilidad, debe tener la esperanza y la moral bien alta para salir hacia adelante. Hay que levantar el ánimo a la gente. Acá en esta zona no va a haber saqueo, no va a haber ningún de borde social, la gente no lo necesita, si lo necesitan los políticos que hagan política de otra forma, nosotros estamos para vivir en paz y salir adelante con todas las obras que estamos haciendo. En este momento estoy haciendo 6 hospitales, todos juntos, 45 días más, calculo que vamos a ir inaugurando 4, 2 ya están prácticamente terminados. Y bueno, seguimos porque viene el hospital oncológico para José de Paz y el hospital de la maternidad y con toda la paratología, el hospital de niños y tenemos un centro que vamos a tener tomógrafo, ecógrafo, resonancia magnética, mamógrafo y todo lo que se necesita para que la gente no vaya a otro distrito o a la capital federal a buscar salud. Va a tener José de Paz, por eso es el fuerte trabajo en estos 6 meses, ya estamos a punto de terminar la construcción de los 6 hospitales. A todas las autoridades nacionales y provinciales decirles gracias por lo que nos están apoyando, pero los recursos de los hospitales son todos municipales, son de los impuestos de nuestra gente y ladrillo a ladrillo lo estamos levantando. Estoy haciendo 6 escuelas y en total son 27 obras. Con los pavimentos que hemos recibido, la plata del endeudamiento de la provincia que nos han mandado un anticipo para empezar las obras y ya comenzaron las obras. Yo digo que hay que trabajar para la población con buena onda y con buena predisposición. Intendente, en estos últimos días ha visitado este distrito la gobernadora Vidal. ¿Cuál es su relación actual con la gobernadora desde otro espacio político como lo tiene usted? No importa para los espacios políticos, la relación es ella hace lo que tiene que hacer y yo hago lo que tengo que hacer, cada cual cumplimos nuestras funciones. Ella no me ha dado nada que no me tendría que haber dado, pero sí se puso a disposición para cualquier cosa que necesite la gente de José de Paz. Y eso es un hecho igual que el Presidente, que me ha mandado a decir que lo que necesite para José de Paz está a la disposición. Por eso le digo, somos todos los que tenemos una responsabilidad de dirigir a la gente como intendentes, gobernadores y presidentes, en este caso, estamos comprometidos con sacar de esta situación que no es la mejor a la población de todo el país.